A esta hora en TV Chilenos.cl presentamos las noticias, le informamos todos los más medios no comunican, TV Chilenos presente en la noticia para Chile y el mundo. Antiguamente existía acá el Club de Leones en la Comuna de Quinteticoco, en el año 57 fue donado a esto como algo meritorio para la comuna. Este es el centro principal de la llegada al pueblo de la Comuna de Quinteticoco, después se construyó la plaza, la linda plaza que tenemos que estar. También obviamente el edificio consistorial, el edificio municipal de Quinteticoco, así que bienvenido a Quinteticoco. ¿Cuántos años tiene este artículo de la noche antigüedad? Imagínate que fue donado en el año 57, eso significa que tenemos hoy día prácticamente 43 y más 12. ¿Y esto fue donado por los leones? Claro, claro. Bueno, existía antiguamente el Club de Leones en la Comuna, entonces ellos fueron los que hicieron. Sí. ¿Ahora no existe? Ya no existe, ya no existe ni siquiera Cámara de Comercio, así que nada. ¿Qué pasaba en eso? Bueno, yo creo que a raíz de que vino el golpe militar, después vienen varias cosas que cuando se volvió la democracia se volvió así como en forma camuflada, se hizo todo lo que correspondía. Y eso permitió que no se formara, no se ha formado nunca la Cámara de Comercio, a pesar de que hoy día tenemos bancos, tenemos alto movimiento en el pueblo, hay alto comercio. Sí. Sin embargo, hoy día igual no se ha permitido nunca conformar esto, que es tan importante para una comuna, sobre todo una comuna renaciente, una comuna que está tirando barría como Quinteticoco. Sí. Hoy día existe alto comercio, si tú la comparas con otras comunas acá alrededor de la región, tenemos Blancovinco, Mayoa, no sé, tenemos gran cantidad de comercio, tenemos bancos, cajas de compensaciones, bombas bencineras, tenemos tres líneas de colectivos, hay alta movilización, si tú puedes ver el tráfico lo más, demuestra que la Quintetico tiene alto movimiento. Es progresista. Es progresista, esta es una comuna que está tirando barría, y con un alcalde nuevo como yo, con mayor razón. Así es, pues. Aquí tenemos los amigos colectileros también, que son los principales, que esta es la línea número uno, que se instaló acá en Quinta, fundada por un Quintano de muchos años atrás, como 30 años más o menos, muchachos. Sí. 30, 40 años, Dalito Conchera fue uno de los principales, me recuerdo yo que se hizo a Rengo, por acá por el Camino Rosario. Hoy día contamos con tres líneas de colectivo, que es la blanca, la más antigua, tenemos la verde, que es la que va hacia Rengo, y la amarilla, que es la que se dirige a Rancagua, allá a San Vicente de Aguatagua. Así que estamos comunicados con todas las otras comunas de alrededor, y la capital provincial, como te digo, Rancagua. Esta es la parte principal, la avenida principal. ¿Y esta se llama El Gomeo? La avenida El Gomeo. La avenida El Gomeo es una... Hola, hola. Es una en la calle... Enfócame al concejal ahí, de donde yo vivía también, que está... Sí, el concejal. Salve para la tele, por favor, te olvidan. Es el concejal de los más antiguos que tenemos acá en la comunidad. Ah, qué bueno. Bueno, y esta es nuestra plaza, nuestro centro cívico, acá está... Tú ves que hay varios negocios, claro, que es por el horario que está encerrado. Sí. Ahí al fondo está la municipalidad. La plaza, yo creo que es una de las plazas más lindas que tenemos en la región. Bueno, aquí, ahí estamos en la plaza de Quintercoco. Esta plaza, fíjate, que tiene mucha historia. Acá fue construida, me acuerdo, en el año 32, 34, por ahí. Y aquí es donde se hacían todos los abastos cívicos. Se hizo una entrega por parte del Club de Leones, de una ambulancia. La primera ambulancia que tuvo la comuna de Quintercoco, que tengo una foto por ahí, recuerdo yo. Vieron muchas personalidades en ese tiempo. ¿Te acuerdas de los años 30, los 40, los viejitos andaban todos de colbata? ¿Quién era la cara o el que hiciera andar? Claro, en ese tipo de cosas y logramos que se construyera esa plaza con una linda pileta que hoy día hace muchos años que no existe y no funciona. A pesar de que hoy día tú puedes darte cuenta, el entorno de la plaza está bien cuidadito. Pero igual faltan detalles, por ejemplo, aprovechar a andar la pileta, colocar un par de llaves, unos grifos ahí donde la gente pueda tomar agüita. Refrescarse. Acá se junta toda la gente en los días sábados, sobre todo, porque existe una feria ahí en la avenida municipal. Se hacen actividades recreativas aquí en la plaza, se hacen entregas de los regalos con la pascua, se hacen actividades, generalmente actividades se realizan ahí en el fronte municipal. Se reúnen, bueno, buenos días, buenos días. Se reúne gente de todos, todos los sectores de la comuna, hacen fiestas ahí los jóvenes, tocatas, qué sé yo, y todas las... Concejal, ¿y esta pileta no tiene agua? Está en desuso, la verdad es que... Tiene papel, no, no tiene agua. Llegó un momento, esto denota la preocupación que aquí no tenemos nato, no tenemos cargado de aseo, salvo el joven que corta el pasto, el cerpe de acá, de los sectores de la plaza, teniendo la bomba ahí, llegar y cambiarla, conectarla y chalandar, porque esto, obviamente, hace ver distinto una plaza con una pileta funcional, las palomitas, qué sé yo, como que ver el agua refresca. Claro, ver el agua refresca, claro, y la mayoría de la gente adulta ya viene, se sienten las tardes acá a refrescarse y a todo... Tirar una monadita al agua ahí para la suerte. Tirar la barra así como la... Sí, oiga, ¿y esto usted lo ha hecho ver al alcalde? Bueno, de hecho, cuando elegimos al alcalde y día asistente a San Nuestro en Barrio, le pedí yo y personalmente vine con un maestro y echamos a andar la pileta, estuvo un tiempo funcionando esta pileta ahí, todo bonito, o sea, daba gusto ver la gente como se acumulaba acá a las 6 de la tarde para ver cómo funcionaba la pileta, cómo estaba todo, fue todo bonito así. Bueno, ojalá que con esta nota pueda echar a andar la pileta de San Barrio. Hay recursos para eso, así que... Hay vivientes, falta voluntad a lo mejor. Nada más. Bueno, ahora llegamos ya al frontis del edificio municipal. Claro. Cuente. Este edificio municipal data de los años 30, 35 más o menos. Ya. Pero aquí hay algo extraño, hay algo que no cuadra dentro de todo lo que correspondería a un edificio consistorial como el nuestro. Resulta que en un periodo de un alcalde se vendió una parte del edificio consistorial, algo que es imposible venderlo en particular, como una empresa telefónica. Tú ves las torres ahí, si me gusta tenemos que mostrar el edificio. Funciona todo lo que corresponde. El edificio consistorial. El edificio consistorial. El edificio consistorial es que esto no corresponde. Esto sí o sí habría que investigar, averiguar cómo se puede regularizar eso y recuperarlo. Porque no es posible que tengamos a una empresa telefónica siendo dueño de parte del patrimonio de nuestra comunidad de Quintetico. De todos los quintales. ¿Entiendes? No es posible. Porque si no cualquiera compraría un pedazo de plaza aquí y se instala a vivir. Pues esto. Oiga, ¿y en qué periodo de alcaldía fue esto? Bueno, esto fue en el periodo del 75 y 78 más o menos. Ya. ¿Entiendes? Un tiempo de dictadura. Oiga, ¿ustedes no han visto el papeleo? ¿Cómo poder recuperar esto? Yo he hecho las consultas como corresponde en vías nacionales. He estado consultando en el Ministerio de Interior también. Y existe la posibilidad de recuperar esta propiedad. Llegar a acuerdo con la empresa y decirle, oiga, devuélvanos eso que es de todos los quintanos. Así que yo creo que vamos por buen camino. Estamos con un vecino acá, muy conocido. Mi amigo... Párate un poquito, Duraznito, si puede. Duraznito. Es una persona muy conocida acá de mi pueblo de Quinteticoco. Muy deportista el hombre, de la familia deportista. Es de los fundadores. Él viene siendo papá de Darío Galvez. Darío Galvez. Papá de Darío Galvez, jugador de los Higgins. Y hoy día gran empresario acá de la construcción también. Y mi competencia acá con la venta de Ario. ¿No es cierto, Alberto? Justamente. Bueno, oiga, ¿y también sacando un permiso de circulación? Sacando un permiso de circulación. Del seguro. Ah. Es un quintano de todo muy lobo que le gusta dejar las lucas aquí. Claro. No va a sacar un permiso de circulación afuera como muchos lo hacen. De acuerdo. Hay que colaborar con la comuna, ¿cierto? Exactamente. Independiente de la autoridad que esté, pero hay que colaborar con nosotros. Uno de los monumentos más bonitos que tenemos en la comuna, digamos, la Virgen del Carmen, un lugar de oración que fue construido el 19 de septiembre del año 1909. Tiene una historia muy bonita acá. Llegó en su momento un cura párroco con el cual hicimos buenas amistades. Y logramos construir este acceso, digamos, como corresponde para la gente que le cuesta un poco subir a pagar sus mandas o a rezar sus oraciones. Este es el monumento de la Virgen del Carmen, es nuestra patrona, es la que cuida a nuestra comuna de Quinta. De Quinta y Discoco, de todos los terremotos, las catástrofes que supuestamente pudieron haber acá en la comuna. Entonces, pudiéramos hacer este trabajito aquí con un maestro de acá de mi pueblo. Obviamente con un aporte por una cierta parte de la iglesia y el resto lo puso este concejal. Y creo que una de las cosas bonitas que uno espera dejar de recuerdo es que su comuna crezca, sea bonita y poder compararla con cualquiera de las otras comunas de nuestra región. Así es. Ahora vamos llegando al monumento acá. Cansa un poco porque hay que subir un cerro en menos de 50 metros. Aquí la gente viene a prender las velitas. Gracias... Gracias Madre Gondorosa por favor con seguido, dice. Gracias Madre Gondorosa, familia Moratelli. El diata alcalde de la señora Moratelli. Y aquí está mi Virgencita. La Virgen del Carmen, tú ves, tenés cuidadita, limpecita, bonita. En nuestro santuario dirigido por el pueblo de la Quinta de Ticoco. Así que... Esto fue construido como promesa de gratitud, de devoción y de fe por haber protegido a la familia de Don Daniel Hortusa y al pueblo de la Quinta. El gran terremoto que asustó la zona central del Chile el 6 de agosto de 1906. Hay un escrito ahí si tú puedes ver. Sí. Da la historia, cuenta la historia de cómo fue construido esto y dice nuestro reconocimiento. Próstumo al padre Juan Bautista Vinci, arquitecto de nacionalidad italiana, quien amplió el templo y mejoró los accesos al santuario en el año 1949. Esta era la casa de ejercicio acá de... ...de la muerte de Ticoco. Abarca... ...más o menos... ...como dos cuadras, o tres cuadras. Llegaba hasta allá hasta donde terminan los tejados... ...antiguos de tejas, digamos, tejas chilenas. Y todo esto que tú ves aquí, verde, era la casa de ejercicio, donde venían jóvenes... ...ahhh... 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 ...a... ...digamos, a aprender, digamos, al... ...el tema de... ...para hacerse sacerdote a futuro, ¿me entiendes? Como monjes, por así decirlo. Ya. Entonces... Yo creo que esta es una de las iglesias muy bonitas que tiene que emplear el coco. De hecho, para el terremoto se le cayó la cruz, la que tú ves ahí arriba. Sí. Y yo... ...manté con un primo que es del sur, de allá de Los Ángeles... ...y le dije que me consiguiera una madera buena. Eh... ...la mejor madera que... ...que encontrara, dijimos, que fuera... ...que aguantara la humedad, el sol, todo el polvo, todo eso... ...y mandara a hacer esa cruz. De aquí se ve chiquitita, pero fíjate que tiene como un metro y medio... ...por un metro... ...de ancho. Oiga. De madera tallada, maestro de aquí de Quinta, la analizamos, la protegimos aquí... ...y ahora se pongo ahí a la ruta, a la visita. Oiga, los ocho... ...hubieron algún tiempo, alguna ruta, monjita acá también? ¿Perdón? Hubieron monjitas acá también? Eh... ...no, existe el colegio de Santa Marta... Ah, ya. ...que tú lo ves allá. Más abajo. Ese color café con amarillo... Ahí está la monjita. El colegio... ...claro, Santa Marta. Eh... ...siempre ha sido... ...bueno, hay una casa de... ...de... ...una casa, sé cómo le llaman ellos, un reducto donde viven ellas. Convento. Como un convento, pero a la vez tienen un colegio al lado... ...el cual ha ido creciendo... ...por la calidad de la educación. Eh... ...yo creo que es uno de los mejores colegios que hay en... ...en Quinta y reconocido dentro de la región. Ha tenido muchos logros... ...eh... ...dentro de las pruebas CINCE. Eh... ...también ha estado... ...bien catalogado en el sentido de que siempre... ...pactan cupos para que los niños puedan entrar. Porque está... ...todo el mundo quiere meter... ...a su hijo, a su hija a estudiar ahí en el colegio... ...Santa Marta... ...más conocido aquí en la Quinta como... ...el colegio La Mujita. Una Mujita. Y a muchos años... ...mi suegra y mi madre... ...estuve ahí... ...muchas generaciones han pasado por este colegio... ...entonces... ...es como un... ...es como un algo nuestro, algo de la comuna. Cuéntame esta placita... ...bastante fea está Gallito. Lo que pasa es bastante fea... ...lo que pasa es que... ...hemos estado postulando varios proyectos... ...para sacar adelante... ...la remodelación de las plazas... ...dejar... ...con pastitos... ...albolitos... ...una pileta... ...que se yo... ...iluminarlas... Hola amigo Pepo. El resultado es que... ...tú te das cuenta... ...el abandono... ...el deterioro que tienen hoy día en otras plazas... ...para mí esto es... ...no puede ser más ordinario... ...disculpando la expresión... ...tener que colocar el neumático... ...para que los niños no puedan entrar... ...los juegos... ...no están en las condiciones... ...no se piensan... ...ahora hace poco... ...que terminaron estos columpios... ...para los niños... ...pero si te das cuenta... ...no se demandan mucha seguridad... ...porque... ...los pierdan chuecos... ...los se hicieron de mala calidad... ...los se hicieron con perfil... ...como correspondía... ...los... ...los... ...dejeron algo... ...dejimos una piletita... ...que hicieron unas banquitas... ...una pileta ahí al medio... ...unos arbolitos... ...porque no se... ...así como se ven... ...este... ...de la plaza... ...de una población callampa... ...en Santiago... ...comparada con otras... ...que uno ha visto... ...por ejemplo... ...las estructuras de Huacal... ...donde... ...sila almosean... ...sila... ...las tienen bien bonitas... ...porque acá... ...que este tipo de... ...oiga... ...gallito... ...y este verano... ...se gastaron... ...altas lucas... ...este carnal de acá... ...de... ...de... ...quinte el coco... ...porque no te da un poquito de moneda... ...y... ...llegan... ...llegan varios millones... ...por parte del gobierno central... ...en medio del... ...proyecto... ...fondo... ...2%... ...de... ...deportes y cultura... ...para realizar actividades... ...acá dentro de todas las comunas... ...y a todas las comunas... ...llega la misma cantidad... ...más o menos... ...similar... ...de acuerdo... ...para la cantidad de habitantes... ...que tengan digamos... ...per cápita... ...y aquí supuestamente... ...hieran llegado unos... ...8 o 10 millones de pesos... ...pero... ...¿dónde están? ...¿en qué se gastan? ...porque... ...la actividad que se realizaron... ...no era para la inversión... ...que se... ...que había en plata... ...entonces... ...más encima... ...la única comuna... ...aquí Taticuco... ...que cuando hace festivales... ...o actividades de verano... ...cobra entrada... ...para el final... ...para el baile digamos... ...y eso... ...¿dónde van a parar esas platas? ...no debería ser... ...porque tú vas a... ...a San Vicente... ...hemos ido a Coincos... ...hemos ido a Mayoga... ...hemos ido a Rengo... ...en todas partes... ...siempre son... ...gratis las entradas... ...gratis... ...para todas las actividades... ...y aquí cuando llega el momento del baile... ...ahí se cobra la entrada... ...según... ...la autoridad dijo... ...que era para controlar... ...que no entraran... ...los curaditos... ...los curaditos... ...habimos... ...en todas partes... ...es un mafionero... ...es un mafionero... ...es un mafionero... ...todo esto... ...si tú puedes ver... ...hay gente que llegara a dormir... ...la galería es impresionante... ...aquí todo esto... ...antes era... ...puro pastito verde... ...da gusto... ...en verdad... ...ver el día cómo está nuestro estadio... ...eh... ...mitiendo los... ...los baños públicos... ...eh... ...tú puedes ver... ...el abandono total... ...eh... ...no es posible... ...que... ...tengamos... ...eh... ...los libertas... ...digamos... Estos son los... ...son... ...los detretes... ...los detretes... ...tú puedes ver... ...mira... ...una inmundicia... ...ver... ...aquí lo utilizan... ...seguiramente... acá en la noche, o sea, hacer sus necesidades, hacer cosas que no corresponden de repente. Descuidado totalmente. Teníamos un rindo aquí. Como un casinito. Un barco, un casino, algo así, donde la gente podía realizar sus actividades aquí, qué sé yo. Hacían sus frituras, papas fritas, anticuchos, empanadas. Bonito, o sea, en realidad valía la pena, ¿entendés? Entonces, estos son nuestros camarines. A ver, gallitas, vamos ya, una miradita aquí. Aquí vemos que está todo, 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 con pastizales. Abandonado totalmente, claro. Total, totalmente abandonado, o sea... Este era como el casino donde se preparaban las cosas para los alimentos. Estos son, tienen las artijas de basura, botellas... O sea, no sé, perdóname, pero yo creo que este estadio de Quinta y Ticocos lo merece... Para la historia que tiene nuestro deporte en la comuna, para los deportistas que han nacido acá de Quinta y Ticocos, inclusive para la selección nacional. Fernando Cornejo, por lo que recuerdo, que para descanse... Darío Galvez, Leo Salazar... Y varios jugadores más, porque el Manuel Soto, que han estado jugando en equipos profesionales como el de Rojín. Entonces, yo creo que no nos merecemos tener hoy día tan abandonado nuestro estadio. Tú ves acá el sector de camarines. Yo creo que lo único que ha quedado bueno, plausible un poco, es la cerámica. Que no se las puede robar, pero mira, las puertas, todas destruidas, los camarines... Mira, mira, esto no puede ser que en una comuna tengamos este tipo de... Llegando dinero, llegando plata y para infraestructura no se utiliza como corresponde. Todos pelados, ahí las llaves, se van con todas las llaves... Entonces, es algo que realmente da... molesta. Para uno que ha sido dirigente durante tantos años, molesta ver nuestra institución... Nuestro principal coliseo deportivo tan destruido. Si no te puede dar de vuelta acá... Está todo destruido, está... Ya no podemos invitar a instituciones o a comunas a participar en Quintetiscoco porque no tenemos un campo deportivo... Mira, este es la araña... Un campo deportivo como corresponde. Hoy día se transformó todo en un basurero... Eh... Tenemos que... ¿Cómo será que hasta los postes están dando... Están dando flotos? Si tú te puedes dar cuenta. Sí. Ahora, eh... Te hice un trabajo acá, recuerdo yo... Eh... Teníamos una linda pista de recortar por la orilla... Se hacían competencias, se hacían olimpiadas acá... Eh... Pero era bonito ver los días domingo, niños que empezaban a practicar aquí... Y todo eso ha ido muriendo... Entonces uno nos explica cómo permitimos nosotros... Como autoridades, como concejales, como... Los vecinos de Quintetiscoco que vivimos en nuestra infancia acá alrededor de este estadio... Y déjame decirte algo peor... Yo cuando hablé con el intendente, Patricio Rey... Me dice, pero si no hace más de 6, 8 años que se le hizo un aporte de 12 millones para el estadio municipal de Quintetiscoco... ¿Qué es lo que se hizo? Se pintaron las galerías... Se arreglaron un par de mallas... Se habrán invertido 3 millones... Pónele ya con todos 5... Y yo me pregunto, bueno, ¿y el resto? ¿Dónde está? Si ese lechero que tenemos ahí... El de 10 estadios municipales se lo donó la empresa acá en la comuna... Eh... Eh... Tenemos... Tú puedes ver... Si hoy día hubiese un partido de fútbol... ¿Por dónde mirar? Porque mira el pasto a la altura que tiene... ¿Cierto? Ahora... No se condice con... Nuestro trabajo que hemos realizado... A raíz de... Tener el campo deportivo como corresponde... No sé... ¿A quién se le ocurrió colocar justamente los postes... Este... De iluminación para nuestro estadio? Eh... Justamente el... Al borde de la cancha, pues... O sea... La pista de recortar... O sea... Se le está de la reja, ¿cierto? Si... Eh... El día el pastizal se está comiendo prácticamente lo que es el... Lo que es el poste... Entonces... Mira... Y lo peor de todo es que yo tengo... Documentos acá en mis manos... Que le envié a don Rodrigo Pérez Maquiena... Siendo intendente de la región... Eh... Al señor Moisés Sarabia... A Ceremi del Ministerio de Obras Públicas... Que es el que está a cargo de todos estos proyectos... Eh... Está... Hace muy poco hablé con el don Patricio Rey... Intendente actual de nuestra región... Y... Bueno... Últimamente le envié un correo a don Gabriel Ruiz Tagle... Que es un secretario de Deportes de Chile, digamos... Pidiéndole que por favor nos denle una manito con esto... Porque aquí hubo un proyecto que se adjudicó el año 2008... Si mal no lo tengo entendido... Si mal no recuerdo... 2009... Donde... Se aprobaron por parte del Corre Regional y de la Intendencia... Eh... Doscientos sesenta y tres millones de pesos... Para la reparación... El proyecto dice clarito... Construcción... Complejo Deportivo Comunal... Quintas y Coco... Sale el número del VIP... El... Trescientos setenta y uno... Seis diecinueve... Raya cero... Cierto... Eh... Lo presentamos conjuntamente con... Delegados de Asociación de AMPA... Señor Luis Moraga... El presidente de la AMPA... Eh... Fernando Castro... Andrés Vargas... Mi hermano que era tesorero... Y logramos el año pasado... En agosto... Perdón... En octubre... Que se aprobaran... Perdón... Hubo una empresa que se adjudicó esta... Esta... Esta licitación... Doscientos sesenta y tres millones de pesos... Don René Carvajal... Empresa de Santiago... Tengo entendido... Porque esto lo iba a realizar... El Ministerio de Obras Públicas... Pero este caballero... Cuando... Después que vino acá... Y se lo analizó el cuento... Y dijo... No... Aquí me faltan... 82 millones de pesos... Para poder ejecutar el proyecto completo... Porque va con una piscina... No sé si va... A este costado... O donde estaba la cancha de tenis... Va con una piscina... Va con... Engramado nuevo... Lo que es la cancha... Va con galería... Aumenta... Se aumenta la galería... Por los lados un poco... Se reparan... Todo lo que está malo... Se pinta... Se monona... Como se dice... Se enchula... Resulta que... De esos... Doscientos sesenta y tres millones... Subió... A tres sesenta y uno... Se aprobó esa plata... Se aprobó... Entonces... En octubre del dos mil... Once... Eso dice que cuando... Esto se va a Contraloría... Para que le den visto bueno... Contraloría lo objeta... Porque dice que... Haberse aprobado ese dinero... Deja sin margen... De participación... A las otras dos empresas... Que también están licitando... Porque este señor... A él nomás se le pueden aumentar... Y a los otros dos no pudieron participar... Cuando está... Por lo tanto... Se anula la licitación... Y se tiene que hacer... Todo de nuevo... No... ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo aquí... Un correo que me envió a mí... Don Esteban González Cálcamo... El jefe de arquitectura... Del Ministerio de Obras Públicas... Si tú puedes verlo... Don Esteban González de arquitectura... Ahí está el correo de él... Dice... Estimado señor Vargas... Cumplo con dar respuesta... A la inquietud relacionada... Con el proyecto... En comento... Estamos hablando del estadio... La única dificultad... Que ha presentado el normal desarrollo... En la adjudicación de las obras... Son las observaciones... Realizadas por la Contraloría... Regional a la documentación presentada... Según Contraloría... Son certificados... Se debieran haber ajuntado... En los antecedentes de la empresa... Que según esta dirección... No correspondía... Pero luego de dictámenes... Permitidos... Remitidos... A esta dirección... Por parte de Contraloría... Se nos indica que la toma de razón... No la pueden hacer... Por no ajustarse a derecho... Es cierto... Que ha pasado un tiempo... Más que prudente en el caso... Pero la solicitud de antecedentes... Y sus respuestas... Se han tomado este tiempo... Quien más... Que esta dirección... De arquitectura... Desea poner al servicio... A la comunidad deportiva... Tan importante obra... Como es el estadio de Quinta de Ticoco... Estadio Municipal de Quinta de Ticoco... Hoy el tema se encuentra... En manos de nuestro fiscal... Del Ministerio de Obras Públicas... Para ver una pronta solución... O iniciar un nuevo proceso... De licitación... Atentamente a ustedes... Esteban González Calca... Como arquitecto... Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas... Entonces yo me digo... Bueno... Si por un lado... Nosotros... Como autoridades locales... Que somos... El primer oído... La primera oreja del pueblo... No están diciendo... Oye... Hagan algo contra la droga... Hagan algo contra el alcoholismo... Hagan algo contra la delincuencia... Y tratamos de sacar adelante proyectos como este... Tan emblemático para nuestra comuna... Porque aquí practican deporte... Cientos de niños... Desde escuelas de fútbol... Selecciones... Resulta que... Cuando llega el momento... Por burocracia pura... Se nos entraba... Y no se nos permite nuevamente... Otro año estar sin piscina... Tener un estadio... Que hay un verdadero bolchero... Que si no es por la mano... De mi amigo... Domingo Rillana... Ya que está limpiando el tema... Esto sería un verdadero bolchero... Y tú ves que está tratando de hacer esfuerzos aquí... Para poder... Sacarlo adelante... Las galerías horribles... Mente malas... Llena de pasto... Llena de pasto... O sea... Perdóneme... No sé... Algo... Anda mal... En este país... Muy bien... Vallito... Ha sido importante... Ha conocido usted... Estas denuncias... Y también logros... Personales suyos... De esta comunidad... Y un poco para luchar a la comuna... Que se siente un poco... Que nadie le cuenta la historia... La verdad... La historia... No... La historia... Yo me la sé... Porque usted nació y criado acá... Nació y criado... O sea... 50 años... Amigo... Voy a cumplir 50 años... Ahora el 18 de junio... Así que imagínate... Yo creo que si hay un quintano... Que realmente quiere a su comuna... Ese soy yo... Yo sé que hay mucha gente más... Mira... Aprovecho esta... Estos minutos... Que tú me das para poder mandar un... Un saludo póstumo... A un gran amigo... A un gran deportista... Que lamento mucho... Su fallecimiento... Digamos... Esta semana... Don Arturito Olea... Un gran deportista... Un hombre que se andaba... Siempre con la sonrisa... A flor de piel... Una persona que va a ser muy difícil... De imitar en nuestra comunidad... Deportiva... En general... Digamos... Tenía mucha amistad... Y ayer nomás... Fuimos al cementerio Bocalgue... A dejar su... Su resto... Y ahí... En su... Su última morada... Así que un saludo póstumo... Para un gran deportista... Un gran amigo... Un gran dirigente... Del Club Deportivo Santa Rosa... De la Ponte Arta... Y también a todos los comunes de Quintana... Que está... Está viendo este clip... Y ahí más hay gente que... Tiene visitas de ocho... De ocho latitudes del mundo... Que también lo ubican a usted... Ubican la comuna de Quintilcoco... Que son Quintanos... Que están... Afuera... Sí... Quintanos que salieron exiliados... Y todavía están afuera... Y no... Ya no volvieron... Pero igual... Me han mandado correos... Saludos... Un amigo que está por allá en Suecia... Un amigo... Artolfo Barra... Habló conmigo esta semana... Anda por acá... De visita... Y me dijo... Te felicito... Con el reportaje... Que hicimos la otra vez... Y bonito... Dijo... Bonito ver... Me dijo... Y él me dio la idea... Dijo... Pero muestra... Algunas imágenes de... De esta hermosa comuna Quintilco... La hermosa comuna Quintilcoco... Que esperamos... Progresista y que... Va tirando para arriba... Muy bien... Porque estamos encontrando... En otro clip... Exactamente... Camino al municipio... Camino... Quintilcoco... Ha sido un nuevo modelo municipal... Ahí está el lado... Ahí la próxima vez... Le vamos a mostrar la vedalona... Que se yo... Vamos a mostrar la casa... Que tenía nuestro abuelo... Ahí... La casa... De la reforma agraria... Que después... En su momento... También fue... Mal... Vendida... Y ahí va a llegar el momento... De hacer las explicaciones que correspondan... También a raíz de... De eso... Del tema del... Terreno que se vendió al lado... De la municipalidad... Y que también... Vamos a estar investigando... Qué pasa con eso... Muy bien... Pagayito... Muchas gracias... A usted... Que esté muy bien... Ahí estuvieron las noticias... Desde Chile y el mundo... En... TVChilenos.cl Le comunicamos... En lo que los demás medios... No informan... TVChilenos.cl... Vuelve en cualquier instante... Vuelve... ¡Vuelve! ¡Vuelve! Trabajito... Gracias.